Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira Me invitaron a una fiesta en casa de Casimira Y cuando ya estaba adentro, que volteo y ella me mira Y cuando ya estaba adentro, que volteo y ella me mira Y cuando ya estaba adentro, que me mira, Casimira Casimira me se hace señas para que yo le invitara Casi mírame si a señas para que yo le invitara a bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y el cuerpo lo que aguanta Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Me chaparra, prelevisca y cogea cuando camina Con un ojo está mirando y con el otro casi mira Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Y cuando estaba en lo bueno lindina se caloneaba Y cuando estaba en lo bueno lindina se caloneaba Pues se le a una pata coca y casi mira se la teaba Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida Me chaparra, prelevisca y cogea cuando camina Con un ojo está mirando y con el otro casi mira Que rica ¡Sepané! ¡Sepané!